Más dudas que confianza la intromisión de conductoras, artistas y deportistas que decidieron dejar los escenarios y las canchas de las que siempre han vivido para lanzarse al ruedo de la política y disputarse un cargo público. Algunos de los que dejaron las pantallas que les dieron fama son Sergio Mayer, Ernesto Laguardia, Ariel López Padilla y María Elena Saldaña, mejor conocida como La Huereja. En medio de las campañas en las calles también están los deportistas como Manuel Negrete, Adolfo Ríos, el boxeador Eric Morales y Cuauhtémoc Blanco. También ahora quiere gobernar Morelos. En Quintana Roo, las conductoras de radio y televisión Mara Lezama y Carla Romero participan en la contienda electoral y se suman a la periodista Lili Tellez que hará lo propio en Sonora. Y la música no faltará en medio de las campañas con aspirantes como Rocío Valqués, Eduardo Capetillo y Marco Flores, integrante de la banda Jerex. La gran mayoría ha iniciado campaña, incluso el Instituto Nacional Electoral ya aprobó que algunos de ellos aparezcan con sus nombres artísticos o apodos en las boletas electorales, aunque la idea de ser gobernados por estos candidatos provoca más dudas que confianza en el electorado.